Caperucita es rojo, a mi es el lobo Yo me voy a ir por el caperucita largo Y voy por el caperucita largo ¿A quién le dijo al lobo? ¿El lobo le dijo a la caperucita o a la caperucita le dijo al lobo? Sí, le dijo a la caperucita largo ¿Por el camino blanco o largo? Por el camino largo ¿Y ahí? Y ahí no vean Y aparece Y su mamá le dijo ¿Qué le dijo a su mamá al lobo? Sí, lo pegó al lobo ¿Le pegó? ¿Su mamá le pegó al lobo? ¿Por qué? Porque era malo ¿Y caperucita le llevó esos panes a quién? A su abuelita le veneció ¿Y qué más? El jugador ¿Qué? La ojo apareció Y casi lo... Y casi lo... Y casi lo... ¿Corriendo? Sí ¿Y cuando le llevó los panes, qué pasó? Pasó... A ver... ¡Ay! Estos no son panes, hijo ¿Así le dijo? ¿Que no son panes? ¿Qué son entonces? Pan, pan... Una manzana... ¿Una manzana? ¿Una manzana? ¿Y la manzana? ¿Espues lo comieron? ¿La manzana o el pan? El pan ¿Y caperucita qué hizo? Se lo comió el pan ¿Y le dio diarrea o no? No ¿Qué le pasó? Nada ¿Acaso el lobo no se la comió a caperucita? No ¿A quién se comió? No A la abuela ¿A la abuela se la comió? A la calcita roja Y su papá ¿Dónde estaba caperucita roja? ¿Su papá? Ja ¿Y? Y no... Y no... Y nada No había No había ¿Dónde estaba caperucita roja? Estaba en la paja de este lobo ¡Ay! ¡No! La paja, pobrecita ¿Sí? ¿Se sacaron? ¿Sí? Y salió Y la... Y la... Y la... Y la... Y la calcita roja Esa es su primita Esa es su primita Esa es la calcita roja A ver y... Y... ¿La delicia es de su primita? Ja Esa es la calcita roja Estaban felices las dos primas ¿Sí? La manzana ¿Qué le hizo? Pero acaso caperucita roja Estaba en la panza del lobo ¿Cómo que la había visto a su prima? ¿Qué le dijo cuando vio a su prima? Y lo ponieron pierdo ¡Ah! Y lo ponieron pierdo Y después lo botaron No No Tomó agua Y se agotó Y se agotó Y se murió el lobo Se agotó y se murió el lobo No te creo ¿Y qué hicieron las primitas? Y... Y... Ya se acabó el cuento Ah, se acabó ¿Y la prima Cenicienta? ¿Qué pasó? Nada 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 Ahí no más Ya dame las fichas ¿Cuál ficha? Te... 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 Te me tienes a dar No me acuerdo ¿Cuál ficha? No sé Ay, mentira Es mentira de la madre Había un celular atacado aquí ¿Ah? Toma mi amor Tome su ficha Tome Ay, su... Tome tu ficha Vení Te... Te... ¿Ah?